Derechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión venimos a reseñarte el primer volumen de la nueva trilogía de Magic Night Ragear, la segunda parte que se ha vuelto un clásico de las Clamp, un clásico de los fanáticos del anime que siempre lo veían en esa primera serie, en esa primera animación que pasaban por el canal Magic Kids y que fue gracias a Ibrea Argentina que lo volvimos a ver en este formato especial. En este B6 con un lacado ahí metalizado hermosísimo, tal cual como veíamos en los mangas de las reediciones de Sakura Card Captor. Pero bueno, vamos a ver entonces que Fu, que Hikaru y que nuestra Umi fueron directamente derechito desde la torre de Tokio hacia un mundo bastante mágico, el mundo de Sephiroth, donde uno puede aprender magia, puede destruir dragones, puede pelear contra caballeros misteriosos, pero quien las había invocado, la princesa de Esmeralda, las había llevado con una misión bastante rara. Spoiler, 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 tenían que aniquilar con aquello que estaba por destruir el mundo de Sephiroth a costa de su propia vida. Y para eso nos dejó un trago bastante amargo a nuestras tres heroínas que regresaron al mundo real, regresaron a Japón, sintiéndose que no pudieron salvarle su vida, que no pudieron detener la tragedia detrás de su amor y de su sacrificio. Pero esto las va a enviar una vez más al mundo de Sephiroth, a ese mundo mágico, donde se van a reunir las tres muchachinhas de diferentes colegias. Acá vemos la torre de Tokio, la legendaria torre de Tokio, que aparece en todas las series de Clamp, muchas de ellas. Y vamos a ver qué sucederá en este nuevo mundo que ya no tiene su pilar de luz. Vemos que Hikaru está con sus hermanos mayores, ahí en su casa, que es como un dojo, que está re preocupada y que los hermanos quieren saber qué pasa. Quieren darle un abracito, quieren que deje de estar triste. Y lo mismo sucede con Umi, en su casa bien adinerada. Tiene dos pisos en su casa. Eso sí es una casa menos japonesa, mucho más yanquilizada, pero aún así se siente triste, aunque piensan que es por un problema de amores. Y por otro lado, en una casa mucho más rústica, pero también tan grande, vamos a ver que Fu está con su hermana, que le dice que cuente con ella, y que si no puede decírselo a ella, que siempre busque a alguien con quien compartir esas tristezas, para poder así desahogarse. Es así que las tres, recuerden el día en que la princesa las invocó a ese nuevo mundo. Emerod, que se sacrificó como pilar para que el mundo no se destruyera. Y las tres juntitas, una vez más reunidas en la Torre de Tokio, quieren volver a Sephiroth y así poder ayudarla en su destino. Poder ayudar a salvar a este mundo del cual nuestra pobre Esmerod tuvo que despedirse. Vamos a ver que caen en este mundo nuevamente con sus orejitas de gatitos. Y está todo el cielo completamente destruido, completamente desarmado. ¿Qué le pasó a este mundo mágico? ¿Qué le pasó? Y se están por caer a la nada misma, a punto de destruirse, pero va a salir Fyula. Fyula las va a salvar, el pescado mágico. Y también se van a encontrar con Presea, que ya está un poquito más crecida, pero que se siente mucho lo que les pasó. Siente mucho que no le hayan dicho cuál era su verdadera misión, que tenían que aniquilar a la propia princesa. Y vamos a ver también al mago Clef, que lo llaman príncipe, porque sí, porque es el hermano, nada más y nada menos que... Ahí está Ferio. Ah, no, en realidad Ferio es el hermano de la princesa de Merod. Entonces el chabón es un príncipe y también le sigue tirando los galgos a Fuuu, claro que sí. Están todos re tristes en este reencuentro, porque cuando aparecen todos juntitos, van a aparecer nuevos villanos. Resulta que se estuvieron armando caminos entre el mundo de Sephiroth, que está a la deriva por no tener su pilar, y los diferentes mundos, el de Faren, el de Síseta, que parecen... son todos bebles espaciales. Y Autosams, cada uno de estos reinos tiene sus propios pilares, sus propios reyes, pero, 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 quien pueda volverse el pilar de Sephiroth, va a poder poseerlo y va a poder transformarlo a su voluntad. Es por eso que se van a luchar contra este, contra Clef y contra todos los de este reino, para poder conectar sus caminos y así gobernar Sephiroth. Sin embargo, las tres guerreras mágicas volverán a obtener sus poderes, volverán a mezclarse con sus míticos. Con armaduras. Y van a pelear una vez más para proteger el reino, mientras buscan el nuevo pilar. ¿Quién va a ser el nuevo pilar que va a darle forma y va a proteger al mundo de Sephiroth? Ahí vemos una vez más que preparan sus espadas, sus antiguas espadas de antes y sus armaduras. Pero las armaduras que van a tener ahora, no hace falta que evolucionen, no hace falta que adquieran más poderes, se van a transformar dependiendo de si quieren un poder de ataque, un poder defensivo. Y acá tenemos una escena bien Magical Girl, bien transformándose con toda la magia alrededor suyo, está bastante copado. Y recuperan sus poderes y esta nueva armadura. Sí, ahora ya están, esto ya es como Kingdom Hearts 2, ya están maestrizadas, ya son maestras. Y acá nuevamente los tres espíritus guardianes de Sephiroth vuelven a invocarlas y aceptan el trato para estar juntitos, bien al estilo mecha, pero bien al estilo fantasioso. Vemos que las tres se vuelven a reunir con ellos. Van a luchar contra los primeros invasores que quieren atacar a Sephiroth, pero, 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 acá vemos algunos de ellos que parecen re buenardos. Igli, y ahí está con sus camaradas, que empiezan la primer invasión. Todos juntitos, todos alegres, pero alguien les va a salvar las papas. Vamos a ver entonces que comienza la primer batalla. Él va al frente para poder atacarlos a las legendarias Magic Knights. O sea, todos saben sobre los Magic Knights en este mundo. Hasta que aparece un caballero negro y un caballo volador gigantesco. Que sí, se parece al hermano de Sakura, claro que sí. Y que les va a salvar las papas y va a cortar el camino que estaba creando este invasor. Pero dentro del castillo, cuando vuelven a reencontrarse con Mocona y dicen, mmm, me la voy a comer porque seguramente está hecho de dulces, van a ver que se vuelven a encontrar con Ráfaga, con Caldina y también con Ascot. Pero Ascot creció. Utilizó toda su magia para crecer y así tirarle onda a nuestra Umi. ¡Claro que sí! Con su sombrero gigantesco le quiere tirar onda mágica. Y ahí lo vemos, juntitos. Pero en este momento están de su lado. Y le preguntan, ¿Quién es el caballero negro? Y el caballero negro viene acompañado de esta primera, de esta pequeña hadita que está re celosa, re caliente y que además les cuenta que sí. Que este caballero negro no es nada más y nada menos que el hermano de Sagato. Aquel que peleó contra Maroth. Aquel que se dejó matar para poder estar con ella. Entonces, él tiene como cierto así recelo de las guerreras mágicas por haber matado a su hermano. Pero no las culpa. Saben que ese era el destino que él tenía por haberse enamorado de un Pilar. Y es algo que él va a estar ahí reflexionando en sus recuerdos. En sus flashbacks. Que el problema es que este mundo está siendo controlado por una sola persona que se sacrifica por todos los demás. Ese es el verdadero problema que este se va a plantear. Acá vemos también que Clef le sigue tirando onda también a Fu que está con el pelo ahí todo suelto todo larguito todo emocionante. Pero bueno vamos a continuar con los reencuentros hasta que en medio de la noche acá la vemos a Hikaru con sus orejas de gatos persigue a Mokona y se vuelve a reencontrar con el hermano de Sagato. Claro que sí. Es Lantis. Lantis se llama este chabón que está recontra recontra lastimado por la pérdida de su hermano. Vuelven a hablar entre ellos hablan sobre el sentimiento amargo que les dejó haber llorado la muerte de Meraud. Pero, pero, pero continúan las todavía continúan las invasiones o los pasitos para invadir el mundo de Sephiroth. Vemos acá que los que atacaron recién estuvieron con Lantis hace tiempo. Lantis había huido de Sephiroth. Acá ya vamos a ver a otra más que quiere gobernar Sephiroth también pero que tiene un estilo bien chinesco esto ya es clásico de las de las bueno, de las Clamp que es Aska de Faren. Después también vamos a tener a las dos hermanas también. Acá tenemos el nombre de ambas que también quiere meterle onda. Una es Tatra y la otra es Tata. Y una es medio enojona y la otra es medio alegre por así decirlo. Y a ver qué más. Se ponen a desayunar juntitos pero el mundo se empieza a destruir. Entonces ni siquiera pueden desayunar tranquilas. Entonces ahora sí siguiendo a Mocona van a tener que buscar sí o sí al nuevo Pilar aunque no saben quién es ya nos dan indicios de que Hikaru piensa si se tiene que sacrificar ella o no. O quién podría correr el mismo destino trágico que sufrieron los dos amantes en la trilogía anterior. ¿Sucederá lo mismo lo nuevo? ¿Van a poder destruirlo ese destino amargo? Todo eso y más descubrámoslo en el siguiente volumen de Magic Knight Rager 2 volumen 2 del tomo 2 sí y al final de este tomito seguramente van a ver que aparecen algunas palabras de los autores que nos hablan un poquito sobre cómo el anime triunfó bastante cómo metieron personajes nuevos acá estos dos que son exclusivos del anime y no del manga y cómo este manga también se iba a diferenciar un poquito de esa historia nos habla un poquito sobre la raza del gato mítico que tenían acá con sus orejitas ese atrás que les gusta jugar al fútbol que les gusta jugar al fútbol como el buenardo de Messi todo esto y más lo veremos a continuación en el segundo volumen de Magic Knight Rager 2 de Clamp de Ibrea que sí va a estar esta semana esta reseña así que no te lo pierdas somos RCC esperamos que esto te haya divertido entretenido e informado de hecho recordá los viejos tiempos de Magic Kids y nos vemos en una próxima ocasión siempre derechito al vicio ¡Suscríbete al canal!